Lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada en Roland Garros Lo bueno para los argentinos es que pasó Juan Martín del Potro Una nueva ronda que no peligraría su continuidad Que va a enfrentar a Andy Murray Y que va a tener un día y medio largo Como para intentar recuperarse de su dolencia Lo malo es, creo yo, que la derrota de Jim Bullard Me llamó mucho la atención la manera en que perdió 6-3-6-0, una chica tan bonita que juega tan bien Que pelearía por el número uno del mundo Pero sin embargo se fue muy rápido y mal de este torneo Y lo feo, la actitud de Nicolás Kirchhoff Rompiendo nuevamente sus raquetas, varias raquetas rompió Y delante de chicos, esto no es un buen ejemplo Si alguien puede ver el video va a ver que Nicolás Kirchhoff Rompe varias raquetas delante de varios chicos dentro de la cancha Son cosas que un tipo que ya está para mostrarse como espejo Porque va a ser uno de los que en el futuro cercano Esté dentro del top 5 seguramente Esas cosas hay que empezar a evitarlas Así que pasó lo bueno, lo malo y lo feo De esta jornada de Roland Garros 2017